Hoy en el Día del Acoso no tenemos problema en meternos en problema, por eso vamos a abrir ahora una caja de Pandora con el ex pelotero Omar Vizquel, el venezolano que podría entrar al salón de la fama de los beibolistas de este país. Pero Blanca Vizquel, su actual mujer, lo está denunciando por violencia doméstica. Además de otras cosas, porque el club tuvo que pagar un incidente con un menor de edad, hombre, hombre, pero esto es el escándalo en el deporte, un hombre que además ha manejado muchos equipos, es coach de muchos adolescentes americanos. Blanca Vizquel rompe el silencio y acusa. Omar Vizquel es un ex pelotero venezolano que triunfó en la Liga Mayor de Béisbol en Estados Unidos, donde debutó en 1989 con los Seattle Mariners, pasando por los White Sox de Chicago, los San Francisco Giants y otros, hasta retirarse con los Toronto Blue Jays en el 2012. Es considerado uno de los mejores shortstops de todos los tiempos, ganando 11 veces el guante de oro. Pero su vida privada se convirtió en un desastre. Ella es Blanca Vizquel, con quien se casó en julio del 2014 y quien afirma haber sido víctima de todo tipo de violencia a manos de quien pensó era el amor de su vida, situación que él aceptó en este audio. Ahora Blanca detalló en exclusiva para Elisa y Javier, el infierno que vivió al lado de su aún marido. Hubo muchas formas de violencia física, se fue a la corte, hubo una renuncia, pero también hubo abuso psicológico, abuso verbal. Emocional, sobre todo, que es lo más difícil de demostrar. Quisiera hablar todo lo que yo viví. Lamentablemente he sido intimidada legalmente y por razones legalmente debo callarme estas cosas. Blanca, ¿terminaste en un shelter con dos dólares por esta situación? Sí, Javier. Eso fue lo que pasó. Yo tenía tanto miedo que yo en el momento de irme. Yo no pensé en dinero, yo no pensé en nada. Yo solamente pensé en irme lo más lejos posible. Este momento fue que él compró un arma y intentaba apagar o tapar la cámara de seguridad, ¿verdad? Sí, él tumbó la cámara de seguridad. Yo no puedo asegurar porque yo no vi el arma. Yo solamente puedo dar desde mi opinión y mi perspectiva lo que yo escuché cuando él habló conmigo y me dijo que él tenía intención de hacer eso. El abuso psicológico se dio con estas cartas que el ex pelotero le escribía luego de haber discutido con ella una técnica para retenerla a su lado. Sí, en muchas ocasiones tuvimos discusiones, discusiones fuertes por diferentes razones y él siempre terminaba de esta manera, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón y yo en mi mente yo trataba de justificarlo y de pensar que sí había posibilidad de que esto puede cambiar. Una serie de órdenes de restricción fueron usadas, pero ni así logró escapar de las agresiones y amenazas de Omar, al punto que se vio forzada a firmar documentos a favor de su expareja. ¿Qué aceptaste en esta carta, por favor? Decir que yo iba a trabajar en mi relación, que yo no creía que él era una persona violenta. Pero sin embargo la comisión de béisbol sí dijo que él tenía un problema de violencia doméstica. Blanca está decidida a contar su historia para alentar a otras mujeres a que no permitan la violencia. Para todas las mujeres que me están viendo, quiero decirles, quiero dirigirme a ellas para pedirles por favor que entiendan que su vida es importante, que su vida vale más que cualquier cosa, que sí existe una posición. Que se preparen, que por favor no cometan el error que yo cometí. Y no podíamos dejar de preguntarle sobre los rumores de que Omar presuntamente había abusado sexualmente de un varón menor de edad en los vestidores de uno de sus equipos. Y hasta se dice que el club pagó para encubrir el caso. Quisiera decir muchas cosas al respecto, pero por razones legales no puedo hacerlo. Bueno, la situación con el hombre, con este joven que además era discapacitado, Lisa, en las duchas, en los vestuarios de estos equipos de béisbol, un chico de entre 14 y 17 años discapacitado, hubo una situación sexosa que el club tuvo que pagar. ¿Cuándo el club paga? Porque hay algo grave. Claro, le pidió que lo enjabonaron. Muchos hombres bisexuales son violentos. Fíjense que sí, porque por dentro traen ese coraje de no aceptar su vida, sus instintos. Pero fíjense bien, en esa carta que les pusimos, porque aquí siempre hablamos con pruebas, como ustedes vieron, carta de él diciéndole perdón, perdón, por todas las estupideces, así dice, ¿qué he hecho? Y la obliga a ella a firmar una carta donde ella le exonera de todo eso. Ahora, también le salió por ahí otra exmujer de este señor, también diciendo que no, que él ya no vivió nada malo con él. Me pregunto. Porque tiene un arreglo económico. Será que tiene un arreglo, exactamente. Y fíjense que fuimos a buscarlo a este tripón malviviente para ver, pues, qué nos decía al respecto. Y se negó a hablar. Vamos a ver. Bueno, señores, y después de seis años de matrimonio con mi esposa Blanca, nos encontramos en un proceso de divorcio. Es un proceso difícil y complicado para ambos, por lo cual aspiro a que este trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestra familia. Por lo tanto, no seré partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos. Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien. Muchas gracias por sus comentarios y todo lo que me han escrito y se los agradezco. Gracias. Omar, sigue en pie el ofrecimiento que te dimos, darte el mismo tiempo para que hables, para que te defiendas y des la cara a la sociedad. Porque no me duda que es un peligro. Blanca iba a hablar aquí a nuestro programa. Aparentemente el abogado de este señor le ofreció 240 mil dólares para que se calle la boca, lo cual Blanca no aceptó porque no quiere dinero, quiere justicia. Así que este tema seguirá, Elisa, y bueno, ¿pasará el paseo de la fama con este escándalo o se evitará esto? No, porque por ahí ya estamos investigando, parece que le van a cancelar ese honor. Claro. Oigan, pero al regresar, vamos a presentarles aquí cuáles fueron esos rumores de que Peña Nieto, cuando estaba casado con Angélica Rivera, mantenía una relación con el que se casó con Anaí, el gobernador Manuel Velasco. No entiendo. ¿Fueron amantes? No, hombre, con hombre, el otro, las otras, algo. Al regresar. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos,